Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este maravilloso canal, mi nombre es Eleonora ustedes saben que me pueden encontrar en Instagram, taroteleonora y también pueden encontrarme en mi canal, así que suscríbete para que no te pierdas nada de los detalles de los videos que siempre estoy publicando, en este caso vamos como dice el título de de este maravilloso video, ¿por qué no me funcionan los amarres? ¿qué está pasando? es una duda y siempre nos hacemos esta pregunta, ¿hago ley de la atracción? ¿por qué no funciona? ¿hago rituales? ¿por qué no me funciona? ¿qué estoy haciendo mal? ¿ese hombre no es para mí? ¿ese hombre no me quiere? o esa mujer, dependiendo qué situación estés, porque la magia no ve sexo, no ve identidad, de que ¡ay no! la magia no funciona a los gays, claro que sí, la magia es amor, y la magia está dentro de nuestros corazones, y cuando tú haces las cosas con amor, tal cual sale, los principales, bueno en este caso yo los invito como con un cafecito por acá, tomándome un cafecito, ustedes saben, aquí está, taroteleonora, sigue tus sueños, que ellos te persiguen, bueno mira lo que les voy a comentar, ¿por qué no funcionan los amarres? wow, hay muchas formas y hay muchas cosas, a veces uno dice, yo sé que aunque el tarot me dice, no tengo destino con esa persona, pero si yo hago un ritual, la idea es cambiar eso, ¿verdad que sí? y la respuesta es un sí, sí se puede cambiar el destino y poderlo esforzar, pero quiero que sepas algo muy importante, cuando tú haces un amarre, tú estás forzando a esa persona que esté contigo, tú lo estás forzando, tú estás obligando a que esa persona esté contigo, entonces ustedes me preguntan, pero yo recomiendo los amarres, yo no los recomiendo, prefiero que hagas otro tipo de ritual de amor que son más factibles, son mejores y funcionan más, por ejemplo, endulzamiento, desespero, armonización, también podría ser rituales de atracción sexual, mira hay muchísimos rituales de amor, dependiendo, está el dominio, está atraer el pensamiento para que esa persona sueñe contigo, mira hay muchísimos, pero porque no funciona el amarro, el principal, el principal error es, tú, tu energía, si tú estás bloqueado, estás bloqueada, el ritual te va a pegar a ti, te va a dar el doble desespero a ti, ¿me entiendes? entonces si tú montas una vela, ¿verdad? no tengo acá a la hora de mí una vela, tú montas una vela, pero tú estás muy desesperado, estás muy tranquilo, quieres que esa persona aparezca así de rápido y entre más espera, más desespera, entonces ese es uno del principal error de que, ¿por qué no funciona un amarre? y los amarres funcionan realmente, claro que funcionan, si no funcionara, déjame decirte que nadie creería en rituales, nadie creería en la magia, ni amarre, ni nada por el estilo entonces, ¿qué pasa? ¿por qué no funciona un amarre? tu mente, tú tienes que liberar, soltar, liberar, soltar para que las cosas se den como tiene que darse, ¿ok? la otra vendría siendo, prácticamente yo lo diría como la parte de pensar en positivo, no estar dudando del ritual, porque el ritual funciona ahora, hay que ver qué tipo de amarre estás haciendo, porque hay amarras que le pasan el efecto es capaz que la persona te busque, te llame, se desespere por ti, quiere estar contigo, tenga intimidad y luego se aleja, y ustedes dirán, pero nada más pasó eso, pero yo quería que se quedara entonces le faltó fuerza al ritual, ¿si me entiendes? faltó fuerza, si no les pones fuerza al ritual porque yo siempre he dicho, ustedes no crean que por poner una vela ya vamos a ver los palillos volando vamos a hacer como la magia de los circos, que aparece el ave, aparece el sombrero, un conejo no, ustedes tienen que ser constantes con el ritual, entre más constante seas con el ritual más duradero va a ser el efecto de la persona, ojo con eso otra cosa también es que vives pensando, pendiente de la persona, espiando a la persona tú le estás dando tu energía a esa persona, y por eso te desgasta y te bloqueas emocional y mentalmente cuando hagas el ritual trata de lavarte las manos y liberas los pensamientos suelta a esa persona, no lo pienses para que llegue lo que tenga que llegar, ¿ok? otra cosa que también es importante, los baños, si tienes una energía donde te envidian mucho te tiran mal de ojo, y tu energía está, vamos a decir, contaminada o sucia es mejor que te hagas un bañito, un bañito no cuesta nada un baño de sal y luego de miel, ya estás teniendo un equilibrio la sal quita y elimina lo que es envidia, mal de ojo y la miel va a ayudarte a que tu energía esté equilibrada y que se magnetice con la parte del amor para atraer pero lo más importante es los pensamientos otra cosa también, ¿por qué no funcionan los amarres? vendría siendo porque realmente estás dudando, desconfía ay, yo lo voy a hacer para probar o qué sé yo y andas pendiente, ay, ya pasaron una semana, pasaron días y no veo resultados si tú ves que una semana no has visto un cambio mínimo en la persona pues vuelve a repetir el ritual, y entre más lo repita va a ser mejor otra cosa es por qué no funcionan los amarres, vendría siendo porque cabe destacar que la persona puede buscarte, puede llamarte, puede estar contigo pero tarde o temprano la persona se te va a ir ¿por qué? porque no hay destino, no hay camino tú estás forzando tu destino en atraerlo, en estar contigo pero en algún momento esa persona se va prácticamente a separar los caminos otra cosa que también es importante, es capaz que ¿por qué no funcionan los amarres? es porque seguro, esa persona ya tiene otro trabajo montado eso es algo muy verídico, si esa persona ya tiene un trabajo montado de otra persona, de otro X y Z el amarre tuyo no le va a funcionar o al menos que le hagan una limpieza, un reventamiento para que le caiga y le pegue tu ritual si esa persona ya alguien más le está trabajando la energía le está trabajando la mente y le está alumbrando su espíritu tenlo por seguro que realmente no le va a dar el tuyo la persona va a estar en confusión confusión, confusión, confundido, indeciso o sea, sinceramente otra cosa también vendría siendo de que la persona tiene protecciones y si la persona tiene protecciones si le puede caer el ritual, claro que sí pero tienes que hablar y trabajarle a su ángel de la guarda tener a su ángel de la guarda contento yo siempre he dicho, yo siempre digo en mis videos pídele permiso a su ángel de la guarda que usted le va a montar este ritual y que usted le va a dar el conocimiento de que este ritual no es para la maldad no es para daño, es para hacerlo feliz para traerle felicidad para tratarlo bien, para amar si me entiendo, tú le pones ese amor ese cariño porque si tú lo que quieres es hacerle un amarre para nada más ay no, cuando él venga el desgraciado ese yo lo que voy a es agotarlo cosa que es mentira para qué vas a gastar un amarre para eso nada que ver olvídate de eso si vas a hacer un amarre es porque quieres recuperar el amor de tu vida y disfrutar y vivir el momento que es lo que realmente se quiere pero hacerle un amarre gastar energía y dinero en una persona para nada más venganza olvídalo déjalo que la vida se encargue la mejor venganza es la ignorancia es decir, ignorar a la persona chavo pescado bloquearlo esa persona siempre por lo más que sea le va a doler cuando alguien los bloquea y ustedes saben que es así otra cosa ¿por qué no funcionan los amarres? bueno, vendría siendo que tu mente está muy, muy congestionada no duermes bien estás desgastado no estás haciendo el ritual bien que es otra cosa o si tú misma lo haces entonces algo estás haciendo mal en el ritual y si lo mandaste a hacer entonces o hay dos cosas o la persona te está estafando o te estafó o sinceramente pues no estás dejando que el ritual le dé efecto otra cosa los rituales no funcionan a la una hora después lo ha hecho dos, tres horas o a los tres días un ritual no tiene una fecha de límite o no tiene una fecha para saber qué día da resultado entonces si tú piensas un ritual que tú montes una velita con una oración va a dar resultado a las tres horas o sea olvídalo eso no porque la magia no tiene prácticamente una fecha no tiene hora la magia funciona en el momento justo cuando tú liberas la energía ¿si me entiendes? cuando tú liberas la energía prácticamente es lo que pasa otra cosa es que es dependiendo también el signo de la persona si la persona nació en un 25 de noviembre ejemplo es del signo de Sagitario ¿verdad que sí? Sagitario es el signo de fuego trabájalo con velas trabájalo con lámparas trabájalo con la energía del sol el fuego entre más caliente sea mucho mejor pero si la persona nació bajo el signo de Pisces es el signo de agua trabájalo con orines trabájalo con saliva trabájalo con cosas líquidas que representa el agua eso también les ayuda a estremecer su energía si la persona es de elemento tierra trabájalo con hierbas con cuarzos con piedras trabájalo con polvos con arena con tierra eso le va a ayudar mucho y le va a caer muy rápido el ritual estos son detallitos que yo les puedo explicar en otros videos si ustedes quieren más información por favor comenten los videos acá en mi canal de youtube rituales guitarro y honora comenten que realmente quieres que yo hable más si quieren una segunda parte y por qué no funcionan los amarres o quieren o que yo hable sobre la energía y que hace más fácil para que el ritual funcione así que mis amores si tienes alguna duda por favor déjamelo aquí en los comentarios espero que hayas entendido porque yo lo quise hacer como una charla para que ustedes entiendan por qué a veces las cosas no sean y otra cosa que es muy importante si tú hiciste un amarre hiciste un ritual y tú buscas a la persona olvídate cómo vas a entender tú que el ritual está funcionando es ahí donde están los errores unos errores increíblemente fuertes así que nada mis amores recuerda que tengo un único whatsapp que lo puedes encontrar en la portada del canal y también en la descripción del video y acá en el video está mi número búsqueme en Instagram Antaroa y Leonora los quiero muchísimo que Dios te bendiga y estoy sumamente feliz chao gracias